Yo, si voy a hacer algo, es con alma, vivir y corazón, al 100%. 99 es muy poco, sobre 100 lo que tú quieras. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Gracias, Diosito del cielo. Es una maravilla quitarse el chaleco. Al final del día me empieza a doler la espalda. Me dolen los hombros, los hombros, me dolen los hombros de verdad. Me sientes todo así y sí me causa bastante molestia. Pero más que el dolor de usar el chaleco, lo que me causa es, o sea, más del dolor físico es el dolor interno, la tristeza de saber que tienes que hacer campaña con un chaleco antibalas, que tienes que andar con gente armada a tu entorno, porque te pueden matar por querer sacar adelante un país. Jamás en la vida en Ecuador pasó algo como lo que estamos viviendo y no soy solo yo, porque cuando digo qué sensación tan triste tener que hacer campaña así, yo inmediatamente pienso en los niños que han muerto porque estaban en un sitio donde fueron a cometer un sicariato, en los padres, en las madres que han muerto y dejan niños huérfanos, en las madres que han perdido un hijo, una hija por la violencia y la delincuencia. Entonces ya tú quedas de lado, ya lo que tú sientes queda de lado y piensas solamente en los ecuatorianos que pierden su vida por salir a la calle simplemente. No hay nada más importante que la familia, la familia es sagrada, la familia es unidad, es respeto, es amor, es cariño, es protección. Por eso cuando yo hablo siempre, hablo desde la familia que es el núcleo central que se debe cuidar, que se debe proteger, fortalecer y así tú fortaleces la sociedad entera. Era una niña muy feliz, muy inquieta, muy traviesa. Imagínate, niñas inquietas, machete en mano, nos cogíamos los machetes de mi abuelo a cortar las cañas pequeñitas, a cortar los cogollos de las matas de verde. Ellos fueron mi apoyo en la crianza de mi hija. Para ellos Luisita es su hija y para Luisita sus padres son Papi Santo y Mami Zoila. Una buena chica, queremos que la he criado como una hija y la amo la quiero también muchísimo. Estoy contenta y feliz, me vivo orgulloso de mis hijas y de mi nieta. Yo crecí en el campo y crecí viendo como mi familia, mi abuelo, mis tíos madrugaban cuatro o cinco de la mañana a trabajar el campo y luego la cosecha, la venta y me duele profundamente cuando veo que a los agricultores no se les paga un precio justo, que los insumos están muy caros, que ellos que nos ponen el alimento en la mesa están pasando hambre. Porque yo viví eso y yo vi a mi familia pasar eso. Luisa González es un exponente muy gráfica de lo que es la superación de una ecuatoriana. Ella no se hizo en cuna de oro. Entonces se ve ese esfuerzo que no viene del papito, ni de los que la padrina, sino de esa persona que viniendo de abajo se esfuerza por ser una mejor ciudadana en el Ecuador. Y eso hay que destacar. Soy la única mujer candidata a la presidencia. ¿Y saben por qué me están atacando? Porque yo me gradué del colegio a los 22 años. Porque yo empecé la universidad a los 23 años. ¿Saben por qué? Porque me casé a los 15. Porque fui madre soltera. Como miles de mujeres y me atacan en redes sociales por haber sido madre adolescente. Cuando miles de mujeres pasamos la misma circunstancia. ¿Y saben qué? No saben de lo que estamos hechas. Las indígenas, las negras, las montubias. No saben las cholas lo que llevamos dentro cuando parimos un hijo. Cuando vemos su sufrimiento. Y cuando sabemos que solas los tenemos que levantar. Y lo hacemos. Yo disfruté mucho ser mamá. Pese a ser una madre adolescente. Para mí mi hijo se me volvió la vida. Me enamoré de ese hecho de ser madre. Y llegó un punto en el que ya mi hijo se fue a la escuela. Y yo dije, bueno, tengo el tiempo libre en la mañana. Tengo que salir adelante. Tengo 22 años. No tengo ni un título de bachiller siquiera. Y yo soñaba con muchas cosas. Él se opone. Y eso me hizo tomar decisiones en firme. Decisiones para salir adelante yo. Sacar adelante mi hijo. Y yo diría ahí, ella definió un momento de su vida trascendental. En donde ella dijo, yo tengo un sueño de ser alguien importante. Yo tengo capacidad para ser, voy a estudiar. Terminó el colegio, empezó y luchó con la universidad. Porque entrar a la central no es nada fácil. Mi esposo quería que estudie en la católica. Pero ella dijo, a la central me voy. Porque yo soy del pueblo y al pueblo voy. Soy abogada, estudié Derecho. Después de haber estudiado Derecho, por un crédito del ex-IS, empecé a estudiar Administración. Tengo una maestría en alta gerencia. Y es lo que me sirvió, de hecho, en un primer momento para administrar el Estado. Luego, pues, viajé a Madrid. Hice una maestría en Economía Internacional y Desarrollo. Que la hice en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí en ese momento tomó la decisión de que tenía mucho camino que recorrer. Que el título simplemente era el inicio de una vida llena de retos. Y se propuso seguir con su sueño de triunfar en la vida. La academia es fundamental. ¿Dónde nace el debate de las ideas, de los conceptos, de las teorías? Nace de la academia. Ella trabaja más o menos en 18 cargos en la función pública. 18 cargos. Entonces, tiene una experiencia enorme. Y en el gobierno posterior de Correa, fue secretaria del Parlamento Andino, por poner un ejemplo. Que es un tema importantísimo. Quedó demostrado. No es lo mismo la empresa privada que el sector público. La experiencia en el sector público, en la conducción del Estado, es fundamental. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compañeros. En oficina, el despacho presidencial tenía más miedo de Luisa que el presidente, por si acaso. Es que tocaba ajustar a los ministros. ¡Que me conoce! A ver, a ver, a ver. Es que, si no, se me desordenaban. Oiga, usted sabe que yo para octubre, cuando se iba aprobando ya el presupuesto general del Estado, a la par yo ya les iba pidiendo que me envíen la planificación de todo lo que iban a hacer hasta diciembre del siguiente año. Y yo iba uno por uno, mes a mes, que vayan cumpliendo, que iban haciendo... La ejecución presupuestaria. Claro, y que las obras... Y estaba encargada de todo eso, ¿no? Yo conocí a Luisa González en el despacho del presidente, en la primera época de la Revolución Ciudadana. Yo era ministra y Luisa llevaba y apoyaba la agenda del presidente. Y ella es una persona que no pasa desapercibida porque tiene mucho carácter, que yo creo que es una primera cualidad importante para administrar algo y ni se diga el Estado, ¿no? Entonces, ella velaba por la agenda del presidente, porque se cumpla, porque no hay imprevistos, incumplimientos, etc. Y entonces era reconocida y temida por eso, porque era muy estricta, ¿no? Y sabemos que Rafael Correa era un presidente muy trabajador, muy exigente. Entonces, las agendas empezaban 6 de la mañana, terminaban 12 de la noche y estaban cronometradas diariamente. Yo no he vuelto a ver este sistema de organización de agenda presidencial, ni con Moreno ni con Guillermo Lazo. Cuando he entrado en la web de la presidencia, se ven muy pocas actividades. Pero en esa época había una actividad, digamos, un conjunto de actividades muy programadas y la responsable de todo ello era Luisa. Ahora, con mi segundo hijo, sí fue muy difícil. Fui la jefa del despacho del presidente cuando mi hijo era pequeñito, así que lo veía poco, lo veía en momentos en oficina. Sin embargo, yo tengo que destacar que Luisa le discutía muchas cosas al presidente, lo cual no es fácil. Muy pocos le discutían o le discutíamos. Yo me incluyo un poco en esa línea. Pero cuando también había que decirle, esto no es posible, aquí está montando demasiadas cosas, no va a cumplir. Y obviamente un líder necesita también esa voz crítica. Y yo le conocí, le valoré también a Luisa en esa capacidad de ser rigurosa y de decir, esto no se puede cuando no se puede. ¿Y sabes lo que me decía? Me decía que todas las personas acertaban el 20% y fallaban el 80%. Y que Luisa González acertaba el 80% y fallaba el 20%. Y la respuesta mía es sí, pero el 20% y fallaba por su culpa. Luisa González, extraordinaria mujer, muy preparada, con mucha experiencia, jefe de despacho presidencial, jefe de gabinete, secretaria de administración en los mejores momentos de la historia de la patria. Y créame, Luisa, me emocionó mucho esta entrevista. Y si en algo contribuí a que Ecuador pueda tener una Luisa González, pues creo que ha aportado para el presente y futuro de la patria. El país tendrá una extraordinaria presidenta. Somos capaces de liderar un gobierno y es lo que me da la pasión de estar hoy aquí queriendo ser quien devuelva esa esperanza a nuestros ciudadanos. Yo le he visto llorar por las injusticias personales y políticas. Cuando Moreno traicionó al proyecto de la Revolución Ciudadana, yo me acuerdo que fue a mi oficina y ella me dijo, nos acaban de traicionar. ¿Cómo trabajar con el fantasma de la traición? Bueno, yo lo he demostrado. Yo soy Luisa González, no soy Lenín Moreno. Estoy 15 años ya, junto a Rafael Correa. Hemos resistido persecución. Hemos resistido que nuestras familias, que nuestros amigos, sean perseguidos, sean encarcelados. Y hemos estado firmes. En el 2019, después de todo ese proceso en octubre, Luisa asume la Secretaría Ejecutiva del Movimiento de Revolución Ciudadana. Y es allí donde vemos a esa Luisa capaz, a esa Luisa comprometida, con visión de futuro. Y asume ella la Secretaría Ejecutiva del Movimiento en una época muy compleja. Salíamos de toda... seguíamos, no era que salíamos. De toda la persecución a la Revolución Ciudadana, a la proscripción, a la judicialización. Y asume en ese momento. Y hubo que reorganizar la mayoría de las estructuras. Y ahí demuestra una vez más lo que ella hizo cuando trabajaba con el presidente Rafael Correa. Tenía una capacidad y tiene una capacidad de poder comunicar sus ideas, de poder transmitir, de poder plasmar metas, y que éstas se hagan realidad, y de exigirnos a todos. Luisa González no está en una competencia de belleza. Luisa González está en una competencia por dirigir los destinos del Ecuador. Entonces Luisa es una persona que, aparte de su formación, que es muy buena, se ha hecho en el camino. Se ha hecho en el camino y creo que está en su edad y en su momento, como para decir al Ecuador, aquí estoy para servir. Es un enorme privilegio para mí acompañar en esta oportunidad de volverle la dignidad a nuestro pueblo, a mi querida amiga, compañera, hermana, Luisa González, futura presidenta del Ecuador. Por un Ecuador de paz. ¡Viva nuestra patria! ¡Viva el Ecuador! Bueno, una de las ventajas de la Revolución Ciudadana es que tiene grandes cuadros. Grandes cuadros que le han permitido en esta gama seleccionar a aquellos que tengan los mejores perfiles para asumir estos desafíos. Es gente preparada, no solamente en lo académico, sino en la experiencia del ejercicio de lo público y también porque de alguna forma conocen el ritmo de trabajo, de la vemencia, la pasión con la que hay que ponerle y estas agendas incansables que tiene la administración pública. Así que Luisa cumplió con todas esas condiciones y por eso fue elegida como hoy, como nuestra candidata a la presidencia. Siempre decía que somos de un solo puño y que el equipo gana. Entonces es un don que tiene Luisa de poder trabajar en equipo, de poder hacer coaliciones, alianzas, de poder tener unidad, diálogo. Es una mujer que escucha mucho y hoy por hoy tenemos un movimiento político fuerte, sólido y que es gracias también a nuestra compañera Luisa González. Vamos a recuperar el país y a levantar a Ecuador, a levantar Esmeraldas, a levantar la dignidad del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es nuestro sello, nuestra imagen? Es el trabajo en equipo, es el trabajo con capacidad, con conocimiento. Nosotros sabemos cómo levantar un Estado, sabemos cómo manejar el Estado. Les recuerdo que la República empezó en 1830 y no en el 2007 con la Revolución Ciudadana. Lo que empezó en el 2007 con la Revolución Ciudadana fueron las obras de un pueblo olvidado, la salud, la educación, las carreteras. Y yo estoy acostumbrada a ejecutar, a hacer que las cosas pasen, a hacer que se cumplan. Y fue una pelea muy ardua por pedir que se entreguen medicinas a los enfermos, que se garantice el derecho al trabajo, a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, que no despidan el personal de salud que necesitábamos para que nos garanticen la vida, que hagan las compras públicas de medicinas para que nos garanticen la vida. Aquí está claramente por qué me opongo a la mediocridad, a la privatización del derecho a la salud del pueblo ecuatoriano. Trabajar con niños de enfermedades catastróficas y ver que tú desde la Asamblea hacías la gestión de fiscalización, pero al gobierno no le importaba. Hay muchos que aquí no saben ni siquiera de geografía, menos van a saber de lo que es inversión pública, los que jamás en su vida han hecho una sola obra por la patria ecuatoriana. Así que fue un poco frustrante por esa parte, pero ahora sí, como Presidenta de la República, voy a poder hacer que las cosas pasen, que se garanticen los derechos de los ecuatorianos. He sido siempre sensible, muy sensible al dolor ajeno, muy sensible a las necesidades de las personas que menos tienen. Eso siempre fue así. ¿Qué nos ha traído donde estamos? Nos ha traído la insensibilidad. ¿No les importa un niño sin uniformes? ¿No les importa un niño sin educación? ¿No les importa un joven que no logró graduarse? ¿No les importa que no tienen cómo entrar a la universidad? ¿No les importa que nos maten? ¿No les importa el padre que sale a buscar trabajo y que regresa desesperanzado a su hogar en la noche y ver la cara de su mujer, de sus hijos y decirles no logré conseguir trabajo? Esa sensibilidad es la que nos ha faltado estos seis años y que debe existir en un gobernante para que esos problemas los transformen en política pública y hacer que se cumpla y se ejecute. No me olvido que coordinamos para vernos un domingo 6 de la mañana fui con el concejal Raúl Chávez fui con una lista de temas de lo que hay que trabajar urgente por Guayaquil con ayuda del gobierno y me sorprendí porque no necesité exponérselos ni nombrárselos uno a uno por ahí un par no más pero la tenía muy clarita sabe lo que necesita Guayaquil y tiene muy bien enfocado lo que necesita el país entonces es importante es importante que el ecuatoriano analice bien porque no podemos en este corto plazo no podemos jugarnos los tiempos por lo que necesita el país hay que llegar a solucionar Yo creo que Luisa en su caminar como todos de menos a más ha venido creciendo no solamente en las múltiples atenciones de conocer qué le pasa a la gente qué necesita pero yo creo también que tiene un gran valor humano esta sensibilidad de ser mujer de que te duele lo que le duelen a los demás creo que hace que hoy tengamos una candidata que puede responder a los tiempos de emergencia que tiene el ecuador necesitamos gente comprometida con el país que le duela a los demás y que tenga la plena convicción de poner todo su esfuerzo para sacar el ecuador adelante y también hay que destacar de que Luisa tiene el perfil para no solo trabajar con los de la revolución ciudadana sino con todo el país ella tiene el perfil para acercarse a la gente como decimos en Guayaquil en la calle tiene sangre dulce entonces es importante esa sangre dulce que rompe cualquier protocolo y se necesita eso por el bien del país es una mujer de diálogos no es una mujer de peleas no es una mujer de conflictos es una mujer amable, tierna, capaz, preparada, capacitada que nos va a dar certezas digamos es algo que requiere mucho temple para poder persistir y además aceptar un desafío como ser candidata a la presidencia en un contexto tan duro para el ecuador yo creo que habla de una mujer muy valiente en términos de cualidades personales de una manaba a toda prueba y esa es Luisa González una opción válida que además debemos aceptarla y apoyarla Ecuador ya tiene presidenta Luisa extraordinaria en el debate la diferencia entre conocer el estado y conocer solamente la empresa privada Ecuador necesita estadistas que manejen el futuro de los ciudadanos y no solamente el conocimiento vago de ciertas empresas pero yo no voy a trabajar solamente para un año y medio voy a dejar una planificación de aquí a cuatro años para encaminar al ecuador hacia el desarrollo hacia un país de oportunidades vamos a trabajar sin cansancio con el mismo ritmo que tuvimos 16 horas diarias 16 horas diarias quien vayan a ser parte de mi gobierno sabrán que vamos a trabajar de forma incansable todas las horas que sean necesarias para levantar al país que hoy nos tienen de rodillas Dios quiere que gane todo mi hija linda porque mi nieta es un orgullo un orgullo de esa niña y bueno me toca nuevamente bajarme y ponerme el chaleco ay que ya se acabe esto de verdad que volvamos a estar en paz en nuestro país hermoso estoy lista mi país pienso en ti en avanzar y ser feliz en progresar y en resurgir Llegó el momento de volver de volver a creer a creer en mi país mi país pienso en ti en avanzar y ser feliz en progresar y en resurgir con el respeto con el respeto